¡Auxiliadora de los cristianos! Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, ¡Viva María Auxiliadora! A todos ustedes, muchas felicidades, muchas felicidades que nuestra Madrecita, que siempre nos auxilia con esta advocación de auxiliadora de los cristianos. Esta gran devoción que ha entrado con mucha fuerza a través de los hijos de Don Bosco, los salesianos, María Auxiliadora de los cristianos en todo nuestro país, en todo el Paraguay. Hoy, queridos hermanos, leemos de Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el capítulo 16, 22 al 34. En aquellos días, la plebe de Filipo se amotinó contra Pablo y Silas. Los magistrados dieron orden de que los desnudaran y los apalearan. Después de moler los apalos, los metieron en la cárcel, encargando al carcelero que los vigilara bien, según la orden de recibida. Los metió en la mazmorra y los sujetó a los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas oraban cantando himnos a Dios. Los otros presos se escuchaban. De repente, vino una sacudida tan violenta que temblaron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel, de par en par sacó la espada para suicidarse, imaginando que los presos se habían fugado. Pablo lo llamó a gritos, no te hagas nada, que estamos todos aquí. Y así continúa esta narración hermosísima, queridos hermanos, que al final de cuentas nos quiere decir que la palabra de Dios no puede estar encadenada. Y si nosotros somos quienes tenemos que dar a conocer Pablo y Silas oraban encarcelados, pero justamente porque están queriendo hacer tanto bien, pero la palabra de Dios no puede quedar, vuelvo a repetir, insistir y subrayar, no puede estar encadenada. Pero solamente eso lo podemos hacer cuando nosotros estamos liberados interiormente con la gracia, con la fuerza, con el Espíritu del Señor, que ahora también nos anima, nos empuja para que podamos nosotros dar a conocer su Evangelio. Que la palabra del Señor sea para nosotros fuente, energía para hacer siempre el bien a los demás. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.